Luego que el ex ministro de salud, Víctor Zamora, pidiera al MinSA dejar de usar la ivermectina y la hidrocicloroquina en el tratamiento para la COVID-19, el polémico alcalde del distrito de Moche, Arturo Fernández, recomendó al estado peruano y a la población el uso de la isoprinocine, pastilla que se usa para el tratamiento contra la herpes, pero que aumentaría el sistema inmunológico del organismo. He podido indagar e informarme de que los médicos en República Checa han descubierto que el antiviral e inmunostimulante, que es la pastilla isoprinocine, frena al coronavirus. ¿Y cómo se han enterado ellos? Primero porque esto es un antiviral y un inmunostimulante. El Burgomaestre señala que un estudio clínico en República Checa demuestra que esta pastilla puede utilizarse para la prevención o tratamiento en personas contagiadas en su primera etapa. Ellos pusieron en un mismo cuarto a dos mujeres, una con COVID y la otra no. A la que no tenía coronavirus se le administró estas pastillas 10 días. Al término no tenía ningún síntoma ni la COVID-19. Ayahí Riberán es un doctor reconocido y que al ver este caso ha hecho otros estudios más. Por lo tanto, ha llegado a la conclusión que este medicamento, que es un antiviral y inmunostimulante de hace 50 años, está dando resultados positivos en los pacientes que empiezan a tener síntomas COVID, en este caso 19. El también médico ginecólogo espera que el gobierno central lo tome como iniciativa y que se deje de hacer un negociado, como se pretende con las vacunas que aún están en experimento. La isoprinocine costaría en las farmacias dos soles con 50 céntimos. El gobierno no utiliza la vacuna en este momento, cuando las cifras están bajas de muertes por coronavirus, que lo utilice esto para ser negociados. Lo ideal es que el gobierno lo tome como una iniciativa y que los médicos puedan recetarlo y lo integren a su plan de acción del COVID. ¿Por qué le digo? Porque estamos mal y desnutridos. Tenemos un alto índice de anemia. De otro lado, señaló que lo tiene sin cuidado si lo expulsan o lo retiran del Colegio Médicos del Perú por tratar de dar alternativas de solución para contrarrestar el avance del nuevo coronavirus. Me preocuparía que me expulse el Colegio Médico de Alemania o de República Chica donde yo he trabajado como médico especialista en los dos lugares. Eso sí me preocupase, ¿no? Pero tratándose de Ciro Maguiña, Palacios y compañía me tiene sin cuidado. Para mí, que me expulsen por haber dado indicaciones de cómo salvar a la patria es un honor. Dicen que para poder enfrentar la COVID-19 todo vale. Solo veremos si el tiempo le da la razón.